¡Vamos! 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 ¡riba, arriba! ¡Faminas del deployed! ¡ne mayo próximamente! Estamos todavía Yo quiero ver por donde esta Dónde esta la familia aquí en Cibama ¡Súan la mente, las Porter Río! ¡Que me le mande la manoooo! ¡Ria río de la mano! ¡Arregla la mano! ¡Arregla la mano! ¡Arregla la mano! ¡Vamos! 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 Ando que una manita. ¡Ven! ¡Hey! Ando que una manita. ¡Hey! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale, que dale, que dale! ¡Con quién? Con, con, conigación, Revine. ¡Eh! ¡Con la vida ha volto! ¡Gracias! 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 ¡Se amabó la cerveza de la orquesta! ¡Fuay! 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 En el sol, en los cosacitos en los carreres Al mirándote un pelo de jajúr Siempre sonrío, te esperaré ¡Ven a ti, en el sol del pece que veo a mí! ¡Ya volando en mi amorcito! ¡Ven a ti, en el sol del pece que te decís! En el sol, en los cosacitos en los carreres ¡Fuay! 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 En el sol del pece que te decís! ¡Fuay! Te aportaste el nebocito, te aportaste. Te aportaste el nebocito, te aportaste. Te aportaste el nebocito, te aportaste. Sigue los oyando, sigue los oyando. ¡Unida su idioma! ¡Túbanle ito, tómale ito, tómale ito! ¡Sí! Y ahora está la familia de Kichiboto Quiero que me levanten la mano Todo el mundo arriba la mano Sumba, suba, suba 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 la mano Y no las demás salen en esta fiesta Eso, levánteme la mano, levánteme la mano ¿Dónde está la gente que está en contra del patrimonio? Los que nunca se van a casar Levánteme la mano Eso, levánteme la mano Ahí está la gente que nunca se van a casar Y ahora mismo, así como nosotros Los de arriba y son de los Y ahora mismo Solteritos toda la vida Y van a los novios Que viva los novios Y felicidades Por venir A donde nos ven A la vida de nos ven Felicidades Y esto se viene Y esto se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene La combinación Vamos Riva Oye, bebé Oye, bebé Oye, bebé Salviste, orando Rózalo Vuelta, vuelta, vuelta Los novios vivos así Y la jovena de la novia Y la jovena de la novia por culpar de tu presión o por qué te quiero o por qué te amo necesito tu amor para ganar tu vida y el pollo esta vez la vez pero la voy a atrasar de la tarde y el pollo que te tomas llorando, me encuentro en el camino borracho perdido por culpar de tu presión tomas, llorando me encuentro en el camino borracho perdido por culpar de tu presión o por qué te quiero o por qué te amo necesito tu amor para ganar tu vida o por qué te quiero o por qué te amo 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 y todo eso es bueno no salen los que mandan en casa los hombres que mandan en casa como los remay alzala marito alzala marito alzala marito alzala marito alzala marito alzala marito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Hismozoce.. ...y todo eso en function ¡No salen! mira que la familia de and compartment La familia de Bart, sav.. esta vida está en del final Ahora clairement como mi为了 sean respet que siga, que siga, que siga bailando que siga, que siga bailando y ahora está la parejita para salir de la tanda solamente la parejita para salir de la pista eso, que bonito no te pagues este camino ahí estamos vamos, sigo, 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 sigo vamos, gelando, gelando gente que viene, gente que viene pase que bate, pase que bate pase que bate, pasidona pase que bate, pasidona pase que bate, pasidona pase que bate, pasidona la combinación aquí va cuando usted va a decir a va dentro Más información www.mesmesmes.org ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!